Bueno, el video que van a ver a continuación es de tres cacerías que hice en distintos días. El primer video va a ser de este fin de semana y las últimas dos fueron dos tomas que tomé en dos diferentes días que me reuní con Teleca, con Teleca 2 y creo que vieron un poquito de esto en su canal. Pero van a ver lo que yo compré aquí en el mío, así que acompáñenme. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver qué más encontramos. Bueno, en este fin de semana lo que me encontré no fue mucho porque estoy tratando de... de nada más coleccionar este punto más de los sesentas y tal vez de los setentas porque de los ochentas ya creo que ya... ya más o menos tengo todo, ya más o menos tengo todo, ya más o menos tengo todo, pero me encontré a este Care Bear que es la abuelita y también me encontré a esta que es la Magic Color Barbie del 66 o 67 que está bastante mugrosa. Esta... le falta pelo aquí pero creo que le puedo arreglar para tapar esto y viene con su traje original. Esta lo que lo hicieron popular fue de que venían con una solución que le ponías en el pelo y le cambiaba de color. venían en diferentes colores creo que como un amarillo limón, este rojizo y uno negro que es el más difícil de encontrar. este... estas... aunque tienen la cara de la Barbie original tenían ya las piernas que se doblan pero no tienen el twist and turn, no se le ha dado la vuelta aquí en la cadera pero viene con su traje original. y ya en el otro video que vieron me encontré a esta que yo ya tengo su traje por eso el otro traje que venía con ella se lo di a Karina porque yo ya tengo el original. de hecho yo ya tenía esta Barbie hace mucho este... pero se le rompió una pierna y como siguió en el video anterior me la encontré no con su traje original. y luego me encontré a esta que la compré porque venía con su anillo y sus aretes y esta que no viene siendo collar viene siendo una pañoleta pero el pelo lo tiene muy bien. también en esa misma cacería encontré a la... estoy casi seguro que esta es la Quick Crawl Kelly que el pelo de aquí lo tiene muy buenas condiciones. este no es su cuerpo original de hecho este es el cuerpo de una Marie Osman y sé porque tiene esta mano doblada y la otra derecha que también la hicieron como en los 70's pero por ahorita se va a quedar en este cuerpo. y déjenme ponerle la ropa porque la tenía que arreglar bueno la voy a dejar así un poquito desnuda para que la vean pero esta es una Free Moving Barbie que lo que la hace especial es que tiene este maquinismo aquí atrás que le bajas la palanca y la puedes mover como pueden ver mueve la cintura así y venía con este traje que también es original venía con este moñito y traía una falda roja pero pues esa no la encontré y estas me salieron a 7 dólares creo y esta ya salió como en el 74 creo voy a ponerla aquí también me salió a esta Superstar que viene con el collar original viene con sus aretes está bastante mugrosa y tiene la cara o la cabeza un poquito aplastada voy a tratar de acomodársela tal vez con agua caliente pero el cuerpo también lo tiene en buenas condiciones y también a 7 dólares de hecho esta, esta y esta me salieron juntas y esta también y en la última escena que vieron había bastantes Barbies pero como les dije me estoy tratando de enfocar más en los 60's así que dejé las ochenteras que vieron ahí y solo compré a esta que viene siendo una twist and turn inicialmente la había comprado solo por el cuerpo porque no le iba a quedar con la cabeza tengo varias cabezas de las que son Talking Barbies de los 60's y no tienen cuerpo pero creo que le voy a poder arreglar este pelo parece que lo tiene corto pero no, creo que nada más lo tiene muy despeinado voy a intentar arreglárselo si no, pues entonces le cambio la cabeza pero chequen el final del video para que vean como quedan bueno y así fue como quedaron la mera verdad es que me quedé sorprendido especialmente con esta twist and turn que inicialmente como vieron o como había dicho anterior la había comprado solo por el cuerpo este porque tenía el pelo en muy malas condiciones pero se le pudo arreglar muy bien de hecho hasta se ve más rubia de cuando la compré pero quedó muy bien así que no le voy a hacer ni voy a usar este cuerpo para otra Barbie también esta la Magic Color Barbie quedó muy bien originalmente venía con una diadema así que le puse esto y con su mismo pelo le tapé aquí que le falta pelo y también esta quedó muy bien este bueno también quería darle las gracias a Karina de Telecat Dolls porque esta no les dije en el video pero inicialmente cuando pasé la señora no quería venderme la pura Barbie me quería vender todo el lote y como les había dicho la mayoría de esas creo que eran de los ochentas y ya no quiero mi colección de los ochentas ya está casi completa así que nada más quería a esta y a mí no me la quiso vender me fui me encontré con Karina le dije mira ya hay Barbie no sé si te interesen fue ella y ella logró comprar que me la vendiera solo a ella así que muchas gracias y aparte ella también no sé si vieron en su video que ella fue la que me encontró este traje que es la no le pertenece a esta el de ella es igual pero en verde que también lo tengo pero se lo puse por hoy este y este le pertenece a Barbie y aparte me sorprendió cuando fui a comprar estas con este comic que es de Barbie pero a mí me gustó para ponerlo en un marco y ponerlo de decoración creo que el fondo ahorita está blanco pero voy a comprar papel rosa para ponérselo de fondo creo que se le va a ver muy bien bueno si les gustó el video déjenme un like suscríbanse si no están suscritos cuál fue la Barbie favorita que compré hoy déjenme los comentarios muchas gracias y hasta la próxima bye